Preguntando, la gente de allá y me dijeron si para adentro vives, vayas de aquí, ¿no? ¿Pero si él no vive aquí? Y aquí me dijeron que vivía. ¿Él no vive aquí? ¿No será que tiene usted algo que ver con él? No. ¿Pero para que vienes aquí a buscarlo? ¿Viviendolo bien allá donde siempre lo ha visto? No, como ahorita ya no lo ha visto ya, solo ese día que lo vi y yo le presté 10 txtales que... Pobrecito va, que había tomado y estaba de una vez ahí sentado, todo agachado, que está muriéndose. ¿Pero si es pobrecito porque lo conoce como es? No, no lo conozco va, pero a mí me dio lástima va, que como estaba muriéndose, dije, oh, si se va a morir. Yo teniendo, dije yo, y no le voy a emprestar, que me dijo, préstemelo y se lo voy a pagar una tarde. ¿Pero usted también de babosa? ¿Por qué le presta si sabe que no paga de babosa? Y entonces me dijo, tal día se lo pago, bueno leño, y lo he esperado por allá, pero no lo miro. Entonces dije, yo voy a ir a buscarle. Y va que la gente como lo conoce. Si el pleite con él, búsquelo allá donde lo mira. ¿Y será que así como usted no me lo puede pagar? Ni para ahorrarme tengo él, ni Marcella al piso que le prestó. ¿Cómo le voy a pagar yo eso a babosa? Yo por ahora venía que si no estaba él, que sea usted, ¿será que no se lo puede pagar? Ni me había hartado, ni desayuno, ni almuerzo allá ahorita, ¿cómo le va a dar el piso a usted? Y mire, yo tampoco tengo para mi tortilla, y a eso, por lo dije yo, tal vez ahí está, voy a ir a cobrarle, con eso voy a comprar mi tortilla. Ay, que ni a mí me da la sala, va a pagar usted los 10. Y él me dijo que viniera ese día en la tarde, pero como yo no pude venir, no vine, entonces por ahora lo ha esperado por allá, pero no lo vi. Quiería con usted para que quiera. No, tampoco. Como no querer, dejé a mi marido que era bolo, tomaba, y ahora para fijarme en él, que como toma, tampoco. Si voy a buscar otro que no tome, que trabaje y que me mantenga. No hay domingo, eso es disponible. El no toma ahí, si para las cosas del tele. Para buscar otro bolo, mejor me estoy, como estoy ahorita, de sola también. ¿También? ¿Picasó? No, 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 no. Es amigo, amigo, es bruto. ¿Para vez amigo le pica? No, estoy diciendo, si de picazón va a buscar alguno. Le pica el cuté. Yo no soy fácil de irme con cualquiera también ya porque me pica, ¿no? Yo puedo aguantar. Ella se ve con pelón y después se lo vino a buscar, dice. Sí, me pica ese cuentón. No, ni ella tampoco, yo te lo voy a buscar. No se lo haga feliz. No, tampoco. ¿Por qué voy a andar buscando el pelón? Yo lo busco porque me debe, si no se lo busca. Pero es que yo me pregunto por qué si vino directo para acá usted hasta aquí. Porque yo le pregunté a la gente de allá. No podía ir al corredor ahí donde se mantienen. No está, lo voy a buscar. No, ahorita logro donde se... Solamente que él se me esconde. Cuando me mira se me esconde de plano porque yo no lo miro ahí. Y a mí me sirve ese dinero. Bueno, es una gran cantidad, pero... Vaya a cobrarles a él. No, me sirven todos los 10 pesos. No se venga para acá conmigo. Y usted no tiene ahí que me lo de y... Mi huevo. Ya le dije que yo lo que no me harto no lo voy a estar pagando yo tampoco. Yo no tengo, no solo que ni... Ni para tortilla no tengo rinta. Ni yo tengo para comer. No. Igual necesitamos la tos entonces. Yo por vos que lo cobro porque no tengo. Ni he desayunado tampoco. Ni yo. Y es que tengo dos niños. Y es que doy de mamá. Así usted yo también, ¿verdad? Eremos niños, si veis, así en cualquier lado ni... 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 Por los niños. Madre. Yo soy muy chiquito y soy mamá de la chicha. ¿Sabes? Jajaja. 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 Ah, pero no es malo entonces? Bien, embolan! Ustedes dicen que no embolan! Ellos dos se ponen pero ahí es mi parga al bebé cuando se ponen así que sabe donde lo deja recomendado Yo lo dejo de mi hermana ahí donde estamos alquilando ahí lo dejo con ella Le digo, mírame un poco el nene y yo voy a venirle yo, ¿no? Un domingo ahí y él me invita a mi cerveza No, por favor, porque tiene su manita Mingo con ella Si Bueno, entonces, ¿por qué no vive conmigo entonces usted? Ay no, yo no quiero a Mingo Yo no quiero a Mingo Entonces quiere apelar por eso Entonces apeló Apeló quiere, de luego que no quiere a Mingo No, ni a él tampoco ¿O quiere a ese que va a ir? ¿Va a ir caminando? Le habló Le habló de ese Ah, no sé qué problema traen ustedes La verdad que... Pero, ¿y cómo fue que se vino usted para acá? ¿Conocía? ¿Ya ha venido alguna vez solo aquí? No, no ha venido Pero como yo pregunté a una muchacha por ahí abajo Que él me vivía pelón y ella me dio Más o menos dónde va y me vine hasta aquí arriba Pregunte otra vez y me dijeron Aquí para adentro me dijo Váyase me dijo, ahí vive él Entonces me viene directo Pero no está solo la... La que era mujer de él está ahí La señora Bella está aquí Así es Si no tiene que me... Que me lo deba, que me lo pase Porque... Con eso... Pero... Pero él le dijo Le voy a llevar esto de... Que sale a mi mujer para cocedarte o qué O para qué se lo pidió él Para una bus Entonces el que se las paga Una bus es que... Estaba de goma Estaba sentado cuando yo pasé O sea que se estaba muriendo Ese agarra una gran goma Estaba muriéndose de la pura goma Entonces me dijo, presteme me dijo Y yo lo único que llevaba es mi tortilla De la tortilla ese Y ya no me lo pago ya Y a comprar la tortilla iba usted ese rato A traer mi tortilla iba y por darle a él Ya no puse mi tortilla La viva porque ese día no pagan Porque... Por pobre no Yo dije me lo voy a pagar en la tarde Voy a ir... ¿Alguien que va a traer? ¿Alguien que va a traer? Otra vez Que se estén muriendo Que me digan presteme Se lo voy a dar Que ella no Me lo hizo ahorita Ya no... Ya otra vez no me lo voy a hacer En vez de avivarse don Manuel ya conoce a pelón como él Ya no le presta piz De ver a vos como... Ya conoce a pelón Ya lo conoce A vos te ha prestado también? No pero han prestado varias gente Si ese día cuando... Cuando lo vine a dejar aquí Y que estaba el niño aquí Pidió unas cervezas allá En las tiendas de la mamá del niño Dale, dale Me decía Dale, dale Y la pasto sabiendo ahí Que aquel solo agarró la cerveza Me tocó ni que pagar Este bien Si porque... A mi se me hizo feo Porque yo lo andaba cargando Y el abrió el congelador Y sacó la cerveza Dale 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 No hay nadie aquí Me dijo Dale No, vos le dije Ahí está la pasto sabiendo Ah, que te vinieras? Si, el quería que nos vinieramos huyendo Hasta a mi me hubieran dicho Que yo andaba hueleando esa cerveza Si, verdad Si... Mi hijo también viene Si ¿Qué tal? Viene la padeva porque... Para que no lo... Para que no lo... No lo... No lo... Diste de regreso con los brazos cruzados Como vi no se va No, pero... Nada en la bolsa ¿Y para qué quería el dinero ahorita? Para comprar tortillas también Para mi tortilla Como no ha desayunado Y no ha almorzado Y ya son más de las 12 ya Y por ojo es que vine ahorita ¿Y usted no tiene mario pues? No tiene mario que lo mantenga No, yo... Soy sola Tenía, sí ¿Quién era? Esa que él se enchoca Ah... Echocca Echocca El era el... Era mi marido Pero como tanto Echocca también Yo soy de la segunda Mucho toma Mejor... Mejor lo pones Que se vaya para estar así Aguantándonos Mejor estar sola Mejor que soy yo Mejor que soy yo Para mi hijo Es que Echocca toma también Ya yo le he visto ahí Que si le gusta Le gusta Para el cambio de regalo O sea Andy Wilder No llegó No llegó tampoco Tirado Estaba en su casa Solo en Boxer Y ella dice que le dijo No está Dice que le dijo Tirado Estaba ahí En medio de las dos camas Bueno que va a hacer este entonces Le va a pagar el dinero Ni wey Ni para comer tengo yo Ya le voy a estar pagando Si no le paga va a volver otra vez Que vaya a reclamar a Pelón No porque... Con esa misma excusa Van a venir Venga a buscar a Pelón Para allí Mira que de Chichiflax Si, si esto No Usted sabe que eso quiero Buen? Si Ya Como sabe usted? Tiene una bola mágica Pero eso ahí está Mingo Para que le quite la gana Dice mire No amigo Ya está bueno Ya Amigo Ya Ya no está Llega de noche Y yo voy a tocar Mira Voy a pagarle los 10 que sale domingo Que lo tomo? Yo no lo tomo Lo miras bruto Pero que No creemos que va a decir Si aquí está El no los gasto Si Yo no me los tomé Si quien se los tomó Yo no me los tomé tampoco Mingo Dale vos Hombre Pero si quiere estar conmigo Entonces que Que me de pisto Va amigo Va amigo Si quiere que ande conmigo Mire pues Se traté de ir conmigo usted Ah si pero Si de verdad El va a trabajar también Porque si Me voy a juntar con el Y huevón también Igual que el otro marido Que yo tuve Que le gusta a usted? Mingo O la casa Que tiene? Ah La casa Es que no tiene casa todavía Todavía no tiene casa Casa de tercer nivel Dice Pero ya va a tener O que le gusta más De los tres que están ahí? Ya va a tener casa Está escogiendo El que está allá ¿Quién? Si No le doy Ya 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 El que está de último Moto pero ella no sabe si es mía o a ver de quién Pero la cosa Pero la cosa Porque es de él Vaya ahí está Y ahora El peto si tiene buena entrada Vos No hombre yo no soy buena entrada Vos Ni para cargar No No pero mira te salen Te salen ahí Vos Quiere decir que tiene fama el hombre Nada Ay Bueno yo no sé que va a pasar Si van a Le van a pagar el dinero o no Pero la verdad que yo sí Ahí soy yo Es bronca de pelón con 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 la Sandra Y Y la mujer Haga mi cabido el mango Y le comamos Si no hemos comido Dígale En eso viene pelón Pero sí Si le dicen el pelón de aquí Ella va a venir Como ella no ha comido Y si ella no ha comido Hay que ir a buscar el mango Y a hacer una ensalada Ahí sí Y que coma Y que coma Y se tiene para la casa Claro Fue su marido Lo voy a buscar No usted va a necesitar Los días que sales entonces? Si porque me sirve Va a poner la cara Usted está bien No lo voy a buscar No lo voy a buscar Me sirve Porque vengo aquí a ver A ver Ya lo dice Mira Vaya a ver que a ver Poco a poco le está diciendo la verdad Que lleguen las dos mujeres Dos mujeres y un camino Dos mujeres y un camino En fin Fíjese que yo estoy viendo Ese güeyito que para ahí La cara de pelón tiene Ajá ¿Para la cara de chocas tiene? Sí Ajá Chocas y cara buena Tienes que va a subir Cara y chocas tiene Pero tal vez ¿Ese no puede ser de repente que lo va a querer? Este sí se parece a pelón O el varón sí se parece pelón Un poco en la casa La nena parece No porque pelón es horrible también ¿Quién lo va a querer? Vaya ya ves Bien que lo desea Y lo busca Bien que se le moja Por pelón No Tal vez tal vez se le moja Y tal vez a usted Porque como a su marido Tal vez lo busca Se le moja Si se le moja a usted Por él No, aquí todavía no ¿Para no? Se les va a ir el pelón entonces a las dos A las dos Tal vez que se le moja todo Cuando mira el pelón O le mencionan a pelón A mí ya no se me moja nada Se les va a ir el pelón Y no van a sentirlo No van a sentir No van a sentir Se le moja Ya no va a estar Ya van a quedar peleando por él Se mueve Pasa una trepa seca A mí se le seque Y se le seque Vos lo veas que Que no haces nada A ver Ese amigo te estudia todo Primero Está ahí quedando Que vaya bien Nada más Estamos casando Padre guapo Él está analizando Qué es lo que va a decir Así es Bueno, yo no sé En qué termina Yo voy a terminar mi video La verdad que ahí sí que Con usted quiero hablar también Conmigo A ver si no se quiere ir con usted No será eso No, no, no Conmigo sí no Con Petro tal vez Conmigo sí Conmigo sí